Esta elección es muy importante para todos los argentinos, quizás algunos lo dicen, que hoy no se definen grandes cosas porque es como una interna abierta, en realidad la elección de octubre es la definitoria, pero yo creo que todas las elecciones son importantes, la participación ciudadana es fundamental en la construcción de la democracia y hoy es una parte de ello la expresión de la decisión de la gente. Hoy es el día en que la gente tiene el poder en sus manos, hoy es el día en que elige, que decide cómo vivir y qué proyecto de país quiere. Así que para mí todas las elecciones son importantes y decirle que el que no fue a votar hasta esta hora lo haga porque es obligatorio, además de que sea una obligación moral, es obligatorio constitucionalmente.